Para que me dejaron ponerlas, el precio que se me dio fue tan absolutamente desorbitado que no me quedó más remedio que utilizar al final el recurso de los dioses. Que me salía más barata que poner alguna idea. Sí, porque la persona que tiene los derechos de... además es una única persona. Pues claro, yo entiendo que compra esos derechos para luego hacer negocio. Pero claro, en este caso ya no era hacer negocio, era... Me ha costado más eso que hacer un documental. Entonces bueno, pues llegué a un acuerdo y la verdad pues al final era más barata utilitar el recurso de los dioses o la condesa descalza que... Claro, claro, claro.